Vamos a ver, miren el río como está, agua clarita, agua totalmente clarita, donde estaba el animal muerto. Aquí, cuando yo venía pasando por acá, pensé que esta agua estaba genial para bañarse. Miren, ahí andan pececillos, andan peces, chimbolitos son. Entonces, aquí yo le he echado pescado, pero no lo dejan. Y la otra, que con ríos así contaminados, quién sabe. Yo creo que esta quebrada, poco la han visto, solo los que viven acá por esta área, la recuerdan. Anteriormente hicimos un video, pero solamente de aquí, de donde se mira ahorita. Ojalá y no encuentre mi perrita, así como estaba ese animal por ahí. Bueno, voy a intentar caminar aquí por la quebrada, no sé si lo voy a poder, pero lo voy a intentar. De niños, veníamos a bañar acá. Por aquí, por aquí había una raíz. Miren, miren lo que va allá. Una tortuga. Hay una tortuguita. No sé si voy a poder bajar aquí. Vamos a intentar, ya estamos abajo. Y vamos a ver. ¿Qué se hizo la tortuga? Allá está, ya la vi. Allá está la tortuguita, de otro lado. En el fondo del agua. Miren. Aquí no podría pasar. Porque yo tendría que meterme en el agua. Y ahorita no ando como que preparado para meterme al agua. Pero me gustaría ver en esta cueva que hay. Aquí podría haber una gran culebra, pero... Oh, ya sé. Vamos a ver si intento ahondrar con el celular. No, no se mira nada. No se mira nada. No se mira nada. Entonces lo vamos a dejar. Vamos a dar la vuelta. quebrada. Ahí está, amate quedado. Ya está. Esta es la quebrada que pasa... Abajo de nuestra casa Miren como está el lago Entonces Bonito está Pero no está nada quedado Aquí Está bien feo el camino aquí Por eso no me vine allí Pero bueno Ya estamos aquí La idea es irnos aquí para arriba Por ahí han de venir aquellos ya Entonces Voy a salir acá a dar la vuelta ¿Ya vienen por ahí vos? Oh por ahí vienen ya Voy voy Vamos a buscar el camino para Salir para donde yo Aquí como Ando buscando a la perrita No sé qué le habrá pasado Híjole Aquí no hay pasada Voy a tener que meterme aquí de regreso Si está bien feo aquí Pero Hay que pasar por pasada De bambú ¿Dónde estamos? ¿No han visto la chucha por ahí? Ah pues vamos a ver aquí para arriba Es que si ha parido No creo que se haya ido muy lejos ¿Será que se ha escondido? No pues tiene que buscar a dónde No es que Vamos aquí por la Por la correa creciente Si por aquí Andamos a un lado Limpiando Mira aquí ha andado el kuzuco Mira vos Si He andado Todo esto ¿Qué están las señas? Todo esto ha andado el kuzuco Si Mira yo digo que te ven aquí Acá Hay bastante arena Quiero haber agarrado un kuzuco Aquí se agarra Aquí ha andado la chucha rascando Creo yo La chucha ha andado rascando No el kuzuco Pero no es solo uno Son varios Mira vos Que ha andado el kuzuco Miren amigos Aquí ha andado el kuzuco Está grande Si A ver cuando hacemos una trampa Para atrapar uno De veras Ajá Andan varios kuzuco Antes aquí Aquí era donde Veníamos a juntar zapotes Zunganos ¿Vaos? Aquí Si No aquí había un palote De zapotes Zunganos Mira De veras Un buen palo Lo botaron Ajá No creo que se cayó No sé Pero Se cayó Este es el chichicaste Volalo Este es el famoso chichicaste Si Ajá Este es el montecito Volalo Para poder bajar bien Miren Aquí está la caña de cristo Miren Esta es la caña de cristo Esta es una gran medicina Para los riñones ¿A qué crees? Si Esta Esta es la famosa caña de cristo ¿Y esa es como se come? Ah Así Si Tal vez No es esa Un caminajón Bien acidito Bien rico Ah Pues volé ese otro palito Que está ahí Mira Mira Tu picazón En la boca Después Vamos a ver De verdad Esa cosa sirve para los riñones Si Buenísimo ¿Cómo se prepara? Así Fresquita Se come Así Se come Como comer una caña Si Como comer una caña Ah No Buenísimo Mira Una vez Toma la caña Mira Ahí está La mata Mira Mira Tal vez Hallamos aquí La perrita Vamos a andar De aquí Está muy lejos Aquí está Una cueva Cucuco Tal vez No Ahí El palo El palo Es el que se cayó Allí Vamos Dale Para poder pasar Por aquí Dale Dale Del tronco Milo Del tronco Al tronco Le he dado Para que Para que puedas pasar Para no pasar Por la quebrada Allí Dale De allá De aquí De aquí Milo Allí Allí Dale Para que Al tronco Le habrás dado De grandes troncos Que dejas Este es Milo No No es el campesino Milo Que calamidad Con vos Ay Milo Un corvo más grande Necesitas Para que pueda Volar Esto Dale 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 Un corvo Enfield ¿Volaste chico? No No Dale Dale ¿Dónde lo vamos? Por arriba Porque Abajo está el agua Aquí Vamos De acá De acá No 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 Vamos a limpiar aquí Dale a todo eso La vez pasada como vi que corría para el barranco Aquí está la bajada Dale ahí, ahí vamos a bajar No se vea el diseño Vieras pasado vos porque vos sabés más o menos dónde es el camino Vamos fomentando o bajamos aquí No, aquí hay que bajar ¿Esto lo hubieras volado? Ahorita, ahorita Vérate, vérate Vérate más allá Va Vámonos Vérate más allá Vérate más allá Vérate más allá Vérate más allá No la hemos hallado ahogada Ni la hemos hallado tirada por ningún lado Quiere decir que hay probabilidades que esté viva Vérate más allá Vérate más allá Y ya tenemos ya pegado Este palito Vérate más allá Ah, sí, este es bueno que hay en aquí Vamos Vamos a sembrar la limonera, si Dios lo permite, en este alader. Por ahí hay mucho huiste. Mira, todo esto debería estar limpio. Mira cómo está duras las tefales de coco. Está gordo. Está en buen puesto. ¿Y el gomero? Un solido. Ajá. Tamaño el gineo que está aquí. No se mira por el sol. Este palito de zapote. Al rato va a dar zapote y ya está grande. Mira, aquí ya sabe correr la cotusa. Se acaba de correr el cozuco. Varias veces va a haber metido por ahí. Mira vos, ahí hay una cueva. Mira, por ese palo de jocote. Mira, anda a ver. Parece que hay una cueva por ahí. ¿Están ahí abajo de los macharoles? Anda a buscar. Por acá. Por aquí vive el garrobo que nos regaló Jonathan y Jason. Al rato que los veamos les vamos a hacer el video. Amigos. ¿Qué hay? Aquí está, vengan a ver. Niña. En un mollo. Niña, vamos a ver. Una cueva. ¿Qué pasó? Aquí está, miren. Ahí está, miren. Está enojada conmigo. Ah, aquí está la chucha, miren. Ahí está. Aquí está, mira vos. Ah, ya parió, miren. Miren a dónde se ha venido a meter. Y nosotros buscándola hasta allá lejos. Mira dónde está en una cueva, mira. Aquí. Aquí había, mira cómo la destripó. Mira, saquémoslo de ahí. Saquémoslo de ahí. Saquémoslo de ahí. Vamos a llevarlos porque ahí los va a destripar. Sácalos vos. Sácalos. ¿Quién es? Tú. O sea, echar el chuchito. Si está más antes, echar el chuchito. Lo vamos a llevar para arriba. A mí lo agarramos. Mira. ¿Ese es el varón o él? Es el varón. Sí. Tendremos 12. Jálala la chucha. Jálala. Este es el tíarnito. Miren. Esta chuchito, miren. Cómo cuida una perrita. Ahí está la otra vez. Esta es hembra, mira. Ah, una hembra y un varón, mira. Miren. Mira dónde ha venido a pared. Los tiene bien, cuidaditos, miren. Por eso no llevamos la chucha, miren. Sí. Y le he andado buscando por todo allá abajo. Mira, ya no tiene. No tiene. No tiene. No me sostiene, quizás. Ah, por traerlo. Sácalala. Ahí la voy a dejar. Ah, pues que jala. Miren este perrito. Quiero que vean cómo es de la trompita. Para que vean cómo es de raza. Vámonos. Miren cómo es. Vámonos. Pando de la trompa, miren. Miren. Es trompa panda, miren. Ahí se ve. Sí. Vamos a llevarlo entonces para arriba. Vámonos. El machete. Vamos, aquí está la perrita, miren. Ahí salió, mira. Ya vio que le... Vamos, ya sabe que ahí la llevamos. Es bueno que ya la llamo. Vámonos. Amigos, que han visto este video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. El Copinol SB5G. No olviden regalarnos un like si les gusta el video. Y nos vemos la próxima. Más adelante les vamos a mostrar los perritos como van. Ya la llamo. Gracias a Dios.